¿Qué quieres que te diga? Dije, yo dije antes que después íbamos a hacer un baile, que estaba usted con las ganas de bailar mire, vamos a hacer una cosa si el marido no quiere o el compañero o lo que usted quiera, baile con la compañera que está al lado como los bailes de antes venga, vamos a hacer un fostros a que no saben bailar un fostros todos aquí venga, que sí, que lo van a saber desde que oigan la música van a decir, ah, eso lo sé bailar yo, venga vamos a ver, chipi, chipi Amor, amor, te voy a comprar una avioneta para volar en nuestra luna de miel Ay, amor, amor, te voy a comprar un autobús para volar en nuestra luna de miel y mira como dice a caminar a ver como dice la canción de chipi, chipi todo el mundo con las manos arriba chipi, chipi eso es venga, amor, arriba aprende a bailar el ritmo de chipi los del mundo, los del vercorrillo todos al río, vamos chipi, chipi chipi, chipi chipi, chipi aprende a bailar el ritmo de chipi chipi amor, amor, te voy a comprar a comprar una violeta en nuestra luna de miel, amor te voy a comprar tu rollo, amor, en nuestra luna de miel y mira como dice al caminar la canción de Chipi-Chipi, aprenda a bailar el ritmo de Chipi-Chipi Chichipi, aprenda a bailar el ritmo de Chipi-Chipi Chichipi, Aprende a bailar el ritmo del chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi Chim-pi-chim-pi, chim-pi-chim, aprende a bailar el ritmo del Chim-pi-chim-pi. ¡Acoja el recorte! Chim-pi-chim-pi, chim-pi-chim-pi, aprende a bailar el ritmo del Chim-pi. Fuerte el aplauso a los bailadores Pero a la más chiquitita de todos Más fuerte Se suele decir que cuando a los niños les gusta Y a los borrachos les gusta Es que no lo estamos haciendo mal Borracho no hay ninguno Pero a la niña le gustó ¿A qué te gustó? Ella baila sola ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer Yo me equivoqué, bailadores Perdonen ustedes Les tocaba, creo Ciote de la Palma Usted perdone que la hoja se me pasó una ¡Ay! Mira, guapetona Tres pasos para adelante A ver todos Tres pasos para atrás Déjala ahí, muchacha Tres pasos para un lado Y para el otro Tres más Les toca a ustedes, ¿eh? La verdad De que están algunos desabridos Yo sé que es lunes Que mañana muchos hay que trabajar Pero venga Ustedes solos, venga Tres pasos para adelante Canten conmigo Un, dos, tres Tres pasos para adelante Tres pasos Tres pasos Y para el otro Bueno, lo siento por el lado En su cabeza En su cabeza Dos rosita y un clave Allá en la Europa A una niña Vi con él En su cabeza Dos rosita y un clave Alegren esa cara Alegren esa cara, muchachos Venga, que le toca al público Fuera música Tres pasos para adelante Tres pasos para atrás Chico Tres pasos para un lado Y para el otro Tres más Tres pasos para adelante Tres pasos para adelante Tres pasos para adelante Tres pasos para adelante Se me equivocan los bailadores Más fuerte Los dos motivos del inferno Vamos a hacer Y lo hay, sí, sí Y la amor y la mujer Son dos cadenas Que no se pueden romper Pero hay, sí, sí El amor y la mujer Son dos cadenas Que no se pueden romper Atentos bailadores ¡Nos vamos! Me dejan en 33 estas mujeres Gracias por esas voces La verdad que vamos a ver Si fichamos a uno o a otro Porque qué va Aquí hay que cambiar A esta gente hay que cambiarla Y sacar otro grupito más aquí Decirle lo que comentaba la compañera Los martes estamos en Arguayo A partir de las 6 de la tarde Y los jueves estamos aquí No sé si María Jesús También está en Arguayo Los viernes No me equivoco Me dice que sí O me dice que no Ya me dirá ella Decir que estamos aquí De 6 a 8 Normalmente de 6 a 7 Estamos cogiendo gente nueva Gente que quiera aprender A tocar un timple Una guitarra Un laú Un acordeón El bajo Lo que ustedes quieran Percusión O solamente venir a cantar Un ratito con nosotros Y de 8 a 10 Está también María Jesús Con el tema del baile Bueno Esperamos su presencia Decir que Que los esperamos Estamos aquí Sinceramente con ganas De eso De ser cada día Más gente Vamos a hacer Seguidillas y saltonas Este tema también Vamos a incluirlo En el disco Dedicado a nuestro pueblo Santiago del Teide Y vamos a nombrar A todos los núcleos De población Que hay aquí en el pueblo Son mis paseos Son mis paseos Son mis paseos Por Santiago del Teide Son mis paseos Salgo del Reca más Hasta el Moñedo Hasta el Moñedo Hasta el Moñedo Hasta el Moñedo Si quiere ver usted Que impresionante En la playa La arena Y los gigantes Y los gigantes Y los gigantes Y los gigantes Subiendo la cantera Y en Guatamaimón Visito Santana Y aquí descanso Y aquí descanso Y aquí descanso Y aquí descanso Arfuello con su roque Saluda el cielo Con costumbre negar Y hasta un bracero Y hasta un bracero Y aquí descanso 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 Y el tristuelo allá arriba, los paparás Los paparás Los paparás, sueldo Santiago, tiene fiesta muy grande En honor a la Virgen del Parque Virgen del Parque Virgen del Carmen Y para terminar, pal valletino Me tomo un cortadito en el bar de Tino Y aquí termino Me tomo un cortadito en el bar de Tino